Nadie puede ser dichoso, señora, ni desdichado. Nadie puede ser dichoso, ni desdichado. Nadie, Nadie, si no chiuso, ya mi adoro. ¿Por qué la gloria de veros en ese mundo se quita, que se piensa mereceros? ¿Por qué la gloria de veros en ese mundo se quita, que se piensa mereceros? Así que, sin conocerlos, nadie puede ser dichoso, señora, ni desdichado. Nadie puede ser dichoso, ni desdichado. Nadie, Nadie, si no chiuso, ya mi adoro. ¿Por qué la gloria de veros en ese mundo se quita, que se piensa mereceros? ¿Por qué la gloria de veros en ese mundo se quita, que se piensa mereceros?